Continuamos con más de Fogarate Radio, señores, 6.47 de la noche, y ahora viene un tema sabroso, como es como es de TVT, yo abrí el baúl de los escándalos de la farándula. Señores, escándalos de la farándula de años anteriores, que la gente se le ha olvidado. Una pregunta, ¿De cuántos años? No, no, vamos a tirar para atrás de donde sea. Para atrás de donde sea. Ey, mami, tú vas a decir algo a ti, para no afectarla y para que te vayas por la misma línea, aquí hay una presentadora de televisión de la más respetada que sacó a otra de un ascensor a galleta, porque estaba cogiendo el marido. ¿Cómo galleta? Ah, no, espérate, eso di que de mujeres. A galleta, pero feo. Eso ha pasado muchas veces. ¿Te acuerdas de lo que pasó una vez en el gimnasio? Ay, sí. Pero, no, 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 no. Si me van a dar chisme, deme un condombre, deme una pa' saborearlo. Oye, este que yo te tiré es una persona tan respetable que si tiro el nombre va a ser, va a ser, va a ser, va a ser. Es el problema. Pero, 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 pero déme un chance, déme un chance, por favor. Ese es el problema que si siempre vamos a hablar y vamos a decir no, porque es una persona tan respetable. No se habla de nadie. Y esas respetables son las peores y las que han hecho de todo y las que hicieron de todo. Entonces, dime, ¿de qué vamos a hablar? Hay que hablar de todo. Si no va a decir no, no digas nada. Que además, si es un bochinche, si se supo y si ya pasó, no hace nada. No, 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 ese fue un rumor que nunca se confirmó y ya lo confirmé. Es que Juan Esteban tiene su boca sagrada. Bueno, pues también. Entonces, déjeme decirle, hay varias, o sea, eso ha pasado varias veces con varias figuras. Ay, no, así no me gusta. Entonces, si tú sabes que esta niña, la esposa de Miguel Vargas Maldonado, fue a la casa de Nica, de Nica Oliva de la Mota, ¿así que te gusta? Vestida de payasa. ¿Cómo? ¿De payasa fue? No, 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 fue, fue un restaurante. ¿De mariachi? Fue un restaurante de mariachi. No, 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 ella fue a su casa. De mariachi. Ajá, fue, 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 tú sabes, que, ves, así como disfrutada. Estas son las mañanitas. Es que él canta, y cuando hizo así. Ay, pero de película, amores. Ángeles, tera. Ay, no me hace una cosa así, yo me muero ahí mismo. Mores. De película. De película. Que te llevo un mariachi, ¡pam! Una calle. Mira, hubo un escándalo una vez, que eso realmente se hizo muy viral en ese entonces, pero yo recuerdo que cuando eso, no, las redes sociales no eran tan activas como ahora. Y fue cuando a Karolin Aquino fue al Canal 33, la mujer creo que. Mi Karolin Romero. Del Linn, del que era mío. Del Linn, fue allá al canal a darle golpe, incluso sacó una pitola y todo. Sí, 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 sí. La tipa sacó una pitola y todo. La tipa es una maldita loca, que yo estuve ahí, que yo lo vi con mis ojos. Pero se enfrentaron. Porque yo trabajaba ahí, realmente. No, no, no la dejaron entrar. No, porque la seguridad no la dejó entrar, pero la tipa iba para allá adentro, para allá adentro con una pistola, mi amor. Y hay videos de eso cuando ya llegue. Para que sepa. Yo no dejo, yo me... Es que ustedes le quieren coger el marido a todas las mujeres. No. Ese era novio mío, está bueno que le pase. Pero eso fue... O sea, pero fue novio tuyo y la mujer fue a buscar a Karolin. Dame un segundo, cuando yo me fui a meter en amores con él, me habían dicho que él tenía una mujer. Yo le dije, a mí no me gustan los hombres comprometidos. Es el que dice la pito. Yo le dije, a mí no me gustan los hombres comprometidos y él votó a la mujer. Bueno, se ve una especie de tanto queda. Y después cuando terminó conmigo, volvió con ella. 90% de los líos de farándula de aquí, todos son... ¿Por un hombre? Son por hombres, sí, fíjate. Señores, pero uno de los líos que más me gusta a mí es porque las dos mujeres se ven impolutas, se ven pulcras, se ven un estándar, que tú sabes alto. Nelfa es iluminada. Sí. Señores, por un diputado, ¿tú sabes lo que pasó? De la tonelada. Sí. Que hurlió con una bomba, ¿no? Sí, se están cogiendo al lado. ¿Sigan eso? ¿Qué? Sí. ¿Cómo fue? Él era Mario del lado. Yo pensé que tú también querías que lo que ya dos. Pero, ¿y quién enfrentó a quién al final? La rubia. Iluminada. ¿Cuál es la legal? Se llenó de odio y comenzó a hablar. Lo que suena. ¿Cuál de la dos era legal? Lo que suena. Ninguna de la dos, porque él tenía a su mujer. Él le pegó cuerno a su mujer con otra, que creo que fue con Iluminada. Y después de ahí, entonces, siguió entonces con Nelfa. Y entró Nelfa. Ay, pero ella está muy vale, ella está como Jenny, se la han nombre casado. Y mi amiga Iluminada emplazó a Nelfa, quiero que hables y digas la verdad. Lo dijo él en un micrófono. Ven, habla, que me estás mezclando con toda la gente y eres tú. Así me gusta. Y Nelfa nunca habló. Nelfa se quedó callada. Oye, un escándalo que a mí me dejó mala fue de un pájaro rastrero que en una cabina le brincó a una comunicadora y se dio un golpe como que eran dos mujeres. ¿Quién es ese? Claro, la Berni que le brincó a Benja Carolina. Ah, sí, sí. No, 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 la Benja le brincó a la... No, no, no. No, pero la Berni que era que era una mujer y le dio como que eran una mujer. Ah, sí, sí, claro, claro, sí. Pero ahí no es día que se dieron golpe los dos. La Berni le dio. La Berni le dio a Benja Carolina. No, pero espérate, no. Antes de eso, la Benja Carolina le dio mucho micrófono. Con el micrófono. Y eso duele, me voy a la Berni. Él le hacía con el micrófono. Y eso duele un micrófono. Tú te ves cuando pasó eso. No, gracias a Dios. Ay, otro escándalo que tú no te habías acordado. Señores, la renuncia pública que hizo Celine Méndez a 9x9 Roberto. Ay, yo no me acuerdo de eso. Estaba cantando, diablo, estaba cantando Gilberto Santa Rosa. Ay, lo que pasa es que ella se cansó porque Robertico se estaba cogiendo a la dola, tenía la doña en el programa en ese entonces. No sé, claro que si me aborizan por él, se están matando. ¿Cuáles dos? Él y la otra. Estaba Idelsa. Claro. Idelsa y... Eso eran unos chismes, mi amor. O sea, la doña estaba peleando por el cuero. ¿Cómo fue que ella se despidió? No van a sacar un corte mío. Mi amor, pero lo que pasa es que él está hablando una historia. Dime la historia. Fue justamente en ese momento, para darle paso a Amelia, a él estaba Gilberto Santa Rosa cantando. Y ella dio su despedida sin decirle a nadie. Pero ¿cómo? Reconció públicamente. ¿Cómo? Él presentó a Gilberto Santa Rosa y aprovechó y presentó su... Este es mi último día. Mi último día aquí en programarte. Gracias por todo el mundo. Por eso es que, mi amor, hay que andarle para la revista. Pero antes de eso, se iban a matar a ella y la otra en el camerino, que fue el último pleito que tuvieron ellas dos por Robertico. O sea, ella salió del pleito a despedirse. Ay, ay, ay. Pero vean acá, esas no son las únicas historias que yo he escuchado de Robertico. Entonces, Robertico era picante. ¡Es un tulpen! Era, era. Era porque él... Era, suena como que ya no es. No, pero él no está molestando en televisión ni nada. Él cruza por el programa. No, es que ella se tapa, mi amor. Ahora él tiene que fingir en serio, tú sabes. No, pero es una falta de respeto de ustedes. Hablar de Robertico. Sí, yo entiendo lo mismo. Un tipo, un tipo, un funcionario público ya. Un tipo, un tipo público. Ya, lo que él pasó ya. Pero no es necesario usted venir a recordar eso. No, amor, él no es que es lo que él quiera, pero tiene su pasado oscuro. No, no, señor. Y su color que le piste es lo que tú quieres. Es un cargo público que él tiene. Un cargo importante. Un tanto que no, mi amor. Claro que no. Eso no puede ser el respeto de ustedes. Es más, es más, es más. Hasta que yo no vea a Robertico en una foto de que es mal puesto, ustedes tienen que demostrármelo a mí. ¿Tú sabes lo que pasa? Ese hombre se ve serio. A ver, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Señores, el contenido dice desempolvando líos del pasado. De la parándola. De la parándola. Exacto. Y esos fueron uno de los escándalos que hubo en ese entonces. Viejos. Robertico fue novio público, novio de Charmín Díaz. Robertico es de las mujeres más bellas del país. A que usted sepa. Y no creo en carácter. Retomando el tema. Dame. Para mí, el escándalo más grande que salpicó mucho a la parándola, y tú lo sabes, va en Inter. ¡Ay! Cuando se tapó el de falco. Todas esas megadivas, mi amor, tenían tarjetas y tarjeta ilimitadas. Incluyendo a la que tú acabas de mencionar. ¿Tú no tenías melio? Yo tuve de un banco que después cayó el ruido en Aves. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo fue? Fue otro. Fue otro. Fue otro. Pero éste en el cuento. Bueno, hubo un banco muy grande que resulta ser que me presentaron uno de los dueños. Ok. Y el tipo me entregó una tarjeta en un restaurante. Yo no fui al banco buscar la tarjeta ni nada. Él llamó, dijo el nombre, apellido mío, y dijo, tráenla con tal monto. Y me la llevaron allá. Me di en mi tarjeta. Yo, Félix, yo dije, aquí es, mi amor. ¿Cómo? Lo hice. El mismo día, el tipo me entregó una tarjeta para que yo me manejara con esa tarjeta. Para mi gasto y cualquier cosa que quería comprar. Porque el tipo, yo tengo una suerte para enchular a los hombres del diablo. Ahora tengo yo una curiosidad. Ah, del diablo, mi amor. ¿Cuándo la tarjeta dejó de pasar? Después, no, era con un límite y ya tú sabes, yo le di durísimo. ¿Y limitado? Yo tenía, yo le recontré esa tarjeta. Ah, por ejemplo. Espérate, el lío viene después. ¿Qué pasó, mamá? Hicieron un embargo, no sé qué. Un lío, preso el dueño, preso el otro dueño. Están buscando todas las mujeres que han tenido tarjetas. Están buscando todas las mujeres que eran amantes del tipo, las mujeres de los tipos. Ahí sale Amelia. ¿Pero qué pasó con Amelia? ¿Qué pasó con Amelia? Nada, mi amor. Tuve que pagar todos esos cuantos. No, tuve que pagar esa tarjeta. Muy bien, muy bien. Después, chécate la suelta del salado. Agarra y me dice el dueño. Eso fue uno de los, es verdad, esto salió en el dueño del circo y todo. Pero, ¿cuántos tuviste que pagar? No me acuerdo, hace muchísimo tiempo de eso. Y yo tuve ahí en ese escándalo y mi foto salía ahí todo. Tú tenías que ir presa, ¿tú sabías? ¿Por qué? Claro, porque ese dinero no era tuyo y abusaste de la confianza. Pero si ella sabía, eso fue regalos. No importa, ella sabe que esa tarjeta no le pertenece. No, el dueño del barco le dio una tarjeta. Mi amor, el dueño. Bien, también, oye, el dueño de La Máxima no ha hecho a todos sacar cuentas en un banco que él compró, él compró un banco. No, no, no era un banco, no era un banco. Era un banco. Era una cooperativa. Era un banco. Cooperativa. Él compró un banco. Ok, ya, un banco, sigue. Él tenía su cooperativa, que era la que engañaba a la gente, y después compró un banco pequeño. Ok, sigue. Que era por donde nos pagaba, sí. Entonces... Nos hizo a todos, iba a sacar una cuenta de banco, pa. Yo agarro, y he cobrado mi nómina, y después me han botado. Y me dicen, eh... Mata, tienes que ir a buscar tu cuarto al banco. Cuando yo voy al banco, me dicen... Ya, mire. Me dicen de que... No, señor, nosotros cerramos. Y yo, ¿cómo que cerraron? Y yo, sí, después lo que pasó con el dueño, el seguridad que estaba fuera. Ya, ya, aquí nadie tiene cuenta. Y yo, ajá, está bien, pero los 60 mil pesos que tengo ahí adentro, ¿quién lo saca? Ni el diablo. El banco central. Ve acá, y hablando de desempolvar, ¿cuánto era que cobraba Carol? En la máxima. 200 mil. Ella era la diva, mi amor. Así como, ¿cuánto era que cobraba Carol? Es que yo nunca vi su banco, pero... Ella dijo. Ella dijo que eran 200. Tú sabes qué escándalo se dio duro. Mi amigo. De Enrique Crespo y Fautomata, que supuestamente se daban en los camerinos. Ah, eso fue, eso fue... Sí. ¿Qué es? Sí. Yo lo escuché. ¿Que se daban qué? ¿Pero golpe? ¿Que se daban qué? ¿Que se daban eso mismo? ¿Que se daban eso mismo? Se daban, se daban, se daban. ¿Golpe, golpe? ¿Que se daban? ¿Se daban qué? ¿Se daban qué? ¿Se daban qué? Señor, en serio. Se daban. ¿Se daban? ¿Y Fautomata de ahí? No, de allá. Espérate, Fautomata. ¿Fautomata de ahí? Él hizo, él hizo, él se hizo su prueba y todo. No es porque Fautomata, ah, que se... Ah, ya entendí. No, pero que fue Enrique que lo hizo. Ay, yo estaba pensando en otras cosas. Tienen que saber los códigos de aquí, si no, ustedes le dicen. Mira, hay otro escándalo también, que en ese entonces se hizo, fue un escándalo, que fue una muchacha hacerle un escándalo a una presentadora en Telemicro porque le debía una ropa, le debía una, era una cuenta, ya tú sabes, la tipa que nunca le pagaba y fue a Telemicro y le dijo que le buscara toda su ropa y toda su trapa, eso fue un maldito lío que se armó, muchachas, esa tipa hizo un escándalo ahí, que tuvieron que sacarle ahí de todo. Ah, pero en Telemicro no se paga nada porque tenían ni que 12 años sin pagar la luz. Oye, yo analizando, yo analizando, yo analizando, si lo que pasa ahora hubiese pasado antes, o sea, como que ahora, las cosas que antes era escándalo, hoy es normal, a cada hora de una gente se da golpe en una cabina o todo lo que pasaba antes que para uno era un escándalo, ahora es un escándalo. Sí, sí, pero hay un escándalo que son del siglo, que es el de Yailin cuando le dio los matapollos a fogón, ese ha sido el más grande del siglo. Claro que sí. Hay un escándalo cuando esta tipa fue de una galleta a un presentador. Evelina. 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 Evelina García. Evelina García. Evelina García. Ese fue como un mini show de la muchacha que grabó al Pachá. Ah, la que grabó al Pachá y dije, ay, déjate querer. Ah, 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 ah. Evelina García. 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 Hora, sí. Evelina García. Ay, es un insulto. Espérense. Ah, espérense. Sí. Bueno, vamos a hablar de escándalos y no me puedo quedar, ay mi amore, yo no me puedo quedar afuera ahí. No me puedo quedar afuera. Porque eso fue nacional e internacional. Ya que ese video nunca salió ¿Cómo fue el enfrentamiento? Ella lo contó Es que tú estás hablando de lo de Vitaly Ella está hablando de la discoteca De la discoteca Bueno, lo de Vitaly realmente No, es que no hubo video Porque las cámaras estaban apagadas Pero como se dio, cuéntanos Es que yo lo dije Me corté un pie y todo Me quité las zapatillas Pero tú lo edites Supuestamente a Amelia fue lo que le dieron Supuestamente, lo que yo escuché por ahí Fueron cuatro Ay, ay, ay Para no olvidar Y se quedó eso Como por encimita, que si fue ella, que si no fue ella Cuando le mandaron Una corona de muerto a Carobrito A Telemicro Claro, fue Návila Porque realmente Supuestamente Carobrito le había cogido El novio, el marido Y ella le mandó Unas flores De muerto allá Y no fue a Telemicro Fue a su casa Fue a su casa Y en el lobby Se lo dejó en el lobby de su casa Yo voy a la entierro con ella ¿Qué pasó? El de Figueroa Con toda la presentadora De televisión Ay, cuando empezaron a salir los videos Ay, los videos Y yo en el diosa Digo no Ay, muchacha Pero si vamos a hablar de ese escándalo Hay que decir también las declaraciones Que hizo Caroline Aquino Sobre ese tema Donde ella estaba diciendo Que su cirugía Se la pagó Figueroa Agoso Pero que eso fue Pero un concurso Que no sé qué Un empresario Y por ahí María se fue Que no había forma De ella negar Porque eso viene a raíz De que a este niño Edgar Contreras Eso sí te gusta a ti Ese tema Yo estoy haciendo mi trabajo Mami O sea, Edgar Contreras Estaba siendo interrogado En el juzgado Y él lo dijo Y él tuvo que decir Porque yo te voy a decir una cosa ¿Por qué ese hombre dijo esa radio? Ahora Una cosa Y la gente Espérate Y la gente le creyó En ese momento Digo que ella ganó un concurso Y que por eso lo ponen No Ella iba para el Miss República Y ella pidió el patrocinio De que le hicieran los señas O sea, no estoy diciendo que eso es verdad Eso es lo que ella dijo Eso es lo que ella dijo Ahora ¿Tú sabes qué pasó? Que es un escándalo conectado desde atrás Una de las De los videos de Figueroa Agosto En la majación Con muchas mujeres Una rubia Que se hizo popular En los CD que vendían Hace como tres años La pusieron a presentar De un día En de extremo a extremo Y cuando se armó el escándalo Pues será la rubia Que se hizo en el video Oye, oye, oye Yo te voy a decir un escándalo ¿Y cuál era eso? Yo te voy a decir un escándalo Que tú te vas a morir No me lo olvides Ay, cuente ¿A que tú no te acuerdas Del escándalo de Alexa Con el enano? Ay La que trabajaba en cero En cero estrés No, Ale Ajá Mi amor Una presentadora Muy horonda Ella Estaba perfilándose como la mejor Sí, como la mejor Y tú la ves muy educada Y muy vaina Mi amor Que por cierto Así descubrí yo La página preferida mía De porno Se llama Xvideos Mi amor Un video De la señora presentadora Con un enano En la página de porno Con un enano Ay Dios mío Se acabó Volvamos La farándula ¡Gracias!